Julio César de León, más conocido como Rambo, anunció hace unas semanas su nuevo rol como político en Honduras. El exjugador de la Selección Nacional de Honduras y varios clubes de Italia confirmó su lanzamiento como diputado al Congreso Nacional de Honduras en las próximas elecciones por el departamento de Cortés. Lo curioso de todo es que ya se ha dado a conocer la imagen de la papeleta y el original eslogan de Rambo de León para su propaganda política. A Rambo siempre se le ha conocido por su curiosa frase en las entrevistas cuando era jugador de fútbol, ponete a pensar. Con dichas palabras ha dado a conocer su eslogan como político, antes de elegir, ponete a pensar. El exseleccionado nacional se lanzará como diputado en Cortés, representando al Partido Libre. Hace un mes, el Consejo Nacional Electoral de Honduras convocó las elecciones primarias, que no son obligatorias y se celebrarán el 9 de marzo de 2025. En dicha fecha, los partidos en contienda escogerán a los candidatos a presidente del país, tres vicepresidentes, 128 diputados e igual número de suplentes para el parlamento local y 298 alcaldías municipales. Rambo de León se suma a una larga lista de exjugadores que se involucraron en el mundo de la política, como es el caso de Arnold Cruz, Eduardo Bennett, Jocón Reyes y Wilmer Velázquez.